Clan Núñez de Felipe, que mueve millones de dólares con ONGs, esta pareja de candidatos de la concertación, Soledad Núñez y Bruno de Felipe, voluntarios en sus inicios, como ya saben, fueron montando una extensa red de negocios que tiene como fachada a ONGs articuladas por la empresa de este hombre, Bruno de Felipe, bajo la figura de Alianzas, y en la que se encuentra distribuido un selecto grupo de amigos. Y ahí, ustedes pueden ver en el esquema, en este organigrama, digamos, que publicó la Nación, están los logos con las diferentes ONGs, que son muchísimas, y lo que llama la atención es la cara de Bruno de Felipe, que está en casi todas. Una red de negocios que finalmente va para un selecto grupo de amigos, que son todos amigos del esposo de la vicepresidenta, la candidata a vicepresidencia de Flayna Alegre. Justicia Electoral, los ministros, y anoche lo confirmaba el ministro Jaime Bestar, a GEM, justamente a nuestro canal, que han rechazado la solicitud de ser observadores nacionales, a Alma Cívica y a Decidamos.